Los románticos de América, del estilo romántico más grande de la historia. La cumbia romántica tiene a uno de los mejores exponentes del género consagrado. Una agrupación que le canta el sentimiento y que te hará llorar de alegría y emoción. Atraparán tu corazón y lo convertirán en su propiedad privada. Serán mi propiedad privada, nadie intenta nada, que nada hay que hacer. Su público femenino goza de sus interminables éxitos. Mujeres, son lo más bello que existen, benditas mujeres. Ellos han conquistado la Unión Americana y países como Bolivia. Paraguay, Argentina, Brasil y España. Y han permanecido en tu corazón. Tú los has llamado los románticos de América y han puesto en tus manos su éxito. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos y en cada acarición te amo. Brío como el viento, peligroso como el mar. Prepárate para disfrutar de uno de los grandes en el escenario. Con una gran dosis de talento y sentimiento. Los románticos de América. Los vivis. Vivis, vivis, vivis. Los románticos de América. Los vivis. Castigo. Castigo. Gracias por ver el video.